Te lo tiran por unidita El humor te lo caras Seguardo, buenas tardes Sí, tenemos teléfonos desbloqueados para Cuba Empezando desde 95 dólares También hacemos envíos a Cuba Sí Buenos días, jefe ¿Dónde está Serpentín? Serpentín está atrás Cosima, Serp... ¡Hace una hora que te estoy buscando! ¿Dónde tú estabas metido? No, estaba viendo... El jefe que tenía una pregunta Dime la pregunta ¿Qué significa la palabra Sub? Sub, con B Con B, ajá Por ejemplo, significa debajo de O sea, subterráneo, debajo de la tierra Submarino, debajo de el mar ¿Por qué tú me preguntas? No, porque yo estaba detrás en el almacén Y ahora mismo vi que su mujer es Sub Alfredo ¡Ah! ¡Como! ¡Demecible! 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 ¡Azón! ¡Eh, coño! ¡Vacán! ¡Eh! ¿Qué haces aquí en Sunset & My Creation? Muchachos, mira qué sonrisa más linda me hizo el doctor Lovin ¡Mira! ¡Coño! Y ahora no puedo reírme porque me fue la mujer de la casa Oye, hablando de casa ¿Por qué no vamos a mi casa a ver el juego de pelotas? Estamos en play ahora ¡Ah, tú estás loco con él de ahí! Que además le gusta la novela ¡No, no, no! ¡Oye, lo padre! ¡Ella no se va a poner brava hace un momentico! ¡Vamos a ir un rato! Bueno, pero primero vamos al bar de la esquina Para por lo menos echarnos ocho litros de whisky ¿Pero para qué tanto? ¡Coño! ¡Para llenarnos de valor! ¡Y ahora ya no sé si esto es una clave o no! ¡Una pura! ¡Eh! Dime ¡Ay, inche Miami es lo máximo! Aquí tenemos de todo ¡Eh! Mira, a ti que tanto hace falta Aquí está, quita calzones y amarra a hombres Aquí, aquí ¿Y quién te dijo a ti, maricuza, que yo necesito esas cosas? ¿Tú no sabes que yo tengo un hombre allá en Cuba cuarenta y pico con él que está frito conmigo? ¿Frito? ¿Será hervido? ¿Por qué hervido? ¡Con la escasez de aceite que haya! ¡Ay, maricuza! ¡Ah, Mari! ¡Ah, pero qué frecas a esta muchacha, tú! Te dije que Mandasardo tiene de todo. Tiene celulares, tiene combos de comida, tiene electrodomésticos, tiene todo. Te llega entre 24 y 48 horas. Te dejo que me llegue horas de trabajo. ¡Tania! ¡Tania! No. No, 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 tú no. Tania, escucha, se acabó el ponche conmigo. Me compré los aparatos de la sordera para que no me cojan más para el ponche, tú y tu amiga y toda la gente del barrio. Oye, gordo, ¿qué? ¡Tania se acabó! Pepe, cómprese ahora los espejuelos porque yo no soy Tania, soy Rosa, su jefa. Jefa. Oye, es verdad que la playita de griles es un paraíso. Niña, lo majestimo, qué rico. Vamos a coger las toallas, a pedirle al restaurante a comer algo. Yo le dije a ella que... Viejo, ¿viste lo que yo te digo? Después te estás quejando que si yo estoy con la mala forma y la mala forma viejo. Mira, es más, hoy me estoy sintiendo vieja y gorda. Me hace falta un elogio. ¿Un elogio? Un elogio, sí. Tienes toda la razón, mi amor. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú quieres? Si la maría se aparece, ese petito. El tipo de ahí, ¿no? Que por ahí se ponen las muchachitas por allá. No sé para qué te vas con... No sé. ¿Qué vas a hacer? Dale. Ando súper apurada. Ahora no puedo hablar contigo. Tengo que ir a Caribbean Landing a entregar un paquete. En siete días me llegan. Claro que sí. Besito. Son los mejores en siete días. Besito. Mucho. Ahora es bombón. Aburrísimo. 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 ¿Quieres que te haga algo? Te invito a una fiesta de 15 años. Oye, 15 años. Pero yo regreso a los tres meses.